Aquí estamos en Río Chico, Río Chico, es una población de aquí, es una población de aquí, de Manaví, una población de gente, dice que la mayoría de las personas que son de aquí, de este pueblo, viven en Estados Unidos, la mayoría es, pueblo, pueblo de gente, ve a ese pueblo, ¿qué fue, ñaño? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué está sirviéndose? Ceviche Pinchagua. Ah, chévere, ¿qué tal el ceviche Pinchagua? Bueno, bueno. Pinchagua es un pez, ¿no? Pescador. ¿Qué tal, todo bien? Sí, rico, rico. A ver esa amiga, esa amiga manada guapa, hermosa, como todas las manadas. Aquí estamos en el parque, ¿cómo se llama este parque? Parque Central de Río Chico. Oye, ¿ustedes, cómo se llama ustedes? Yo me llamo Euler. ¿Ustedes, qué hacen los ceviches? De Pinchagua. De Pinchagua. Aquí es famoso, este pueblo, por los ceviches de Pinchagua, ¿no? Sí, señora, sí, lo hice todos. ¿Cómo se prepara este, estos ceviches de Pinchagua? Vamos a prepararle un cevichito a usted. Ahora aquí, ya hemos bajado la olla. A ver, compen. Aquí ya hemos bajado la olla. ¿Ese pilar de Pinchagua aquí es un pescado? Claro, la sardina. Ah, la sardina. La sardina. En la cual, son pescados pequeños, como dicen, en la cual se elabora este ceviche. ¿Qué es eso? Aquí es la hierbita, como le decimos a ustedes, es el cilantro, nosotros. ¿Y qué es? Y acá es la cebolla. Cebolla picadita. Cebolla picadita. Aquí tiene tomate. Tomatito. Y los aderezos. ¿Qué es eso? Salsa de tomate. Salsa de tomate. Mostaza. Mostaza. Un poquito de aceite. Aceite. De oliva. Y pimientita para darle un poco más de gusto. ¿Ya está ahí? Lo servimos acá en el platito. ¿Ya? Le ponemos su cuchara. ¿Ya? Su chiflecito. ¿Y si puede comer con roca? También. Entonces, ahí está el plato. ¿Ya? ¿Y ese es el ceviche? Este es el ceviche Pinchagua. ¿Y cuánto vale ese ceviche? El 3.50. ¿9.50? ¿Qué es el Río Chico? Sí. ¿Y usted trabaja todo el día aquí? Sí, en dos horarios. ¿De qué hora? De siete y media a dos y media. ¿De siete y media de la mañana? Sí. Y de cuatro de la tarde a nueve y media de la noche. ¿A qué hora? A nueve y media de la noche. ¿Ah, y si viene gente? Sí, claro. Mi mayor clientela es de fuera. ¿De dónde de afuera? De los alrededores. Puerto Viejo, Calderón, Rocafuerte, qué sé. Diferentes lados. ¿Vienen acá? Sí. Y cuando se dan los festivales, los feriados, pues viene mucha gente diferente. ¿Y siempre aquí hay festivales? Claro. Eso se organiza en el mes de mayo. ¿El festival? Claro. Eso lo organiza el municipio de Puerto Viejo. ¿La fiesta de Río Chico? Sí, por la parabilización de Río Chico. ¿Ah, qué día es? Es un 13 de mayo. Creo que aquí hay bastantísimas mujeres hermosas. Oh, bastante, bellísimas. Así me dice que hay hartas mujeres de la tierra y las mujeres hermosas. Hay que estirarse un poquito y buscar y por ahí las encuentran. ¿Hay que buscarla o vino a pasear? No, hay que buscarla. Primero hay que buscarla. Después, pues, ya viene solita acá, al centro. Ah, ya. Y cualquier persona, invita a la persona que venga acá a visitar aquí. Igual, le hago una extensiva invitación a toda la gente que no ha consumido, que no se ha servido el ceviche pinchagua. Venga a disfrutarlo y pruebe verdaderamente lo que es la pinchagua. ¿Y si puedo probar ese ceviche? Claro que sí. Vamos a probar para ese ceviche. Para ver qué tal es. A ver, aquí te van a hablar rapidito. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Christopher Contreras. Christopher Contreras. ¿Cómo se llama usted? Christopher Contreras. Te van a hablar rapidito, sí. ¿Qué así hablan aquí? Metralleta. ¿Hasían? Sí. ¡Hablan metralleta! Aquí hablan rapidito. Sí, es verdad. ¿Toda la gente habla así? Sí. ¿Los jóvenes? Sí, más que todos los jóvenes. Pero usted habla despacio. Tranquilo. Este muchacho tiene que ponerle freno a usted. Igual le voy a dar consejo. Una vez que no esté, pues le voy a dar consejo. Ahí está el profesor. ¿Hable al profesor? Profesor Caicedo. Profesor Caicedo, ¿sí tiene crédito o no tiene crédito aquí? Claro, sí. Tiene crédito. ¿Tiene crédito? Ya, chao. Con la orden. Chao. ¿Quién no tiene crédito, profesor, usted aquí? Claro, claro. Me invita a comer y no paga. Me invito a comer y me hace pagar. Próximamente se va a Chile, dice. Pero me invito a comer y va a viajar a Chile. Ah, vino de Chile, vino de Chile, sí. El profesor es internacional. Sí, yo sé, yo sé. Entrenador de arqueo, ¿sí? ¿Otro profesor? ¿Ahora dónde estamos? Acá en Portobio. En Portobio, está bien. Bueno, profesor, yo... Reconocido el trabajo de... Portobio, lo único malo que está, no tiene mujer, que está solo. Bueno, no creo que no tenga... No tiene mujer, más que es selectivo. Ay, qué bien. Tiene joven, es guapo y con plata. No conoce a la madre de mis hijos. Sí. El señor conoce a la madre de mis hijos. ¿Tiene como quien este joven con plata? No, no. Una mujer... Guapa. No, no, que no espete nada más. Guapa, joven y con plata. No, plata más todo. No, plata más todo. Ah, plata más todo. Ay, ya, chévere. Bueno, vamos a terminar. A ver, a ver, a ver metralleta, a ver metralleta. ¿Cómo esta metralleta se fue? Christopher. Vamos a ver, vamos a probar, a ver metralleta. Ahí va, a ver, a ver, vámonos afuera para... Para probar. Vamos a llevar. Sí, no, no, acá vamos. Sí, no, no, que sí, déjame. No, 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 ya, sí, ya. Vamos. Vamos a hacer la caca.